Música Si lloran de rabias, llanto diferente Yo no me rindo, toco a puerta y tiro de frente De fece a quien de fece, siempre creativa Vida mía, profesión no me jura Música No me jode, no me jode Por favor, no me jode No me jode, no me jode Por favor, no me jode ¡No! 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 Hablar de hombres y de tu actitud ¡Sí! ¡Ah! Salgo del armario, si eres la venal, como digo No eres tú, soy yo, deje de creer que es amor Simplemente no me veo a tu lado de por vida No tengo pavor, a quien me he dado mi nada A quedarme solo en encontrar a alguien que no sea mi cara Pero lo supero y miro al cielo y pienso que valgo más que mis complejos Lo supero y miro al cielo y pienso que valgo algo más que mis complejos ¡No, no, no! No sé! No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer, cómo no colaborar No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer, cómo no colaborar No sé por qué, mamá, no, mamá, no No, dónde mirar, mamá, no, mamá ¡Qué ricas con familia! Quiero una casa olvidada y alguien abandonó Mirar a ikida y futuro, espacio nuevo desde el reino ¡Au! Primero entiende esto, ellas no están obligando Te estoy mostrando un mundo nuevo Demuestran sobre el espetismo y tratando de cultivar tú mismo Hablan sobre el veganismo y la barbaridad De la superproducción, el sufrimiento animal que se comete, y en las rajas de ganador. De tu control me duele, de tu control me duele, me vuelvo a pensar y acerco que soy un desastre. We need up, we need up, we need up. Todos nos brindan oportunidades, para las gentes y hogares, un pensamiento, una casa, tu pala, yo. ¡Suscríbete al canal!